Hola, muy buenas a todos. Estamos hoy en un nuevo vídeo de Namben vs RikyRex en World Rage Championship 7. ¿Qué tal RikyRex? Muy bien. Vamos a jugar hoy en esta etapa del Rally de Polonia, etapa especial Baranovo, 6 kilómetros 73, 90% de grava. A ver quién gana hoy esta etapa. Polonia, Rally muy rápido. Y bueno, continuamos con la vista en tercera persona que nos parece lo más entretenido de ver, ¿no? Pues sí. Me está dando una cariza, tío, el juego. ¿Qué coño va? ¿Lo has visto, tío? Es que cuando ha salido como un loco, digo, este... Mira, ¿lo ves? No para de pegarme al juego, tío. Por ahí, por allá. Y ahora me viene un RPG ahí, de cara. Y lo esquivo, ¿eh? Estoy capaz. Al menos de nuevo a parte de los que caigan del cielo. Bueno, ahí ya no lo esquivo, tío. Ya les llevo uno de frente. Tengo la arma. Lo refiero, las que molan más. Uy. Va a ser que me voy a pirar para nadar en parte. Bueno, el Rally más rápido diría que son de Finlandia. Madre mía, como va soy, eh. Mira que cuando he salido, pensaba, voy a conducir lo mejor posible. Voy a ganarte. Pero el puto juego, tío, como que... No te deja. La toma conmigo, tío. Será eso. No quedas un poco a la bestia. O sea, me está dejando el cochecho mucho mierda ya, eh. Llegamos a otro. Es que realmente cuando tocas el borde de la grava, digamos, la tierra. Se te va un montón el coche. Es que incluso teniendo cuidado y me estoy yendo... No. Hostia. Me ha dejado ahí el morro. Bueno. Se iba a desvolcar, eh. No, no me ha dejado el juego. Vaya tío. Ahí ya me he flipado un poco. Hostia. Pensaba que iba a dar a palmarse el coche y no he dejado el gas. No. Tío. Vaya tronzo que he perdido ahí. Espera que me ha dejado el morro. Vaya tío. Creo que ha sido en la misma copa que yo, incluso. No sé, hay un boquete, tío, eh. Sí, a la izquierda, ¿verdad? Sí. Joder, me he cerrado muy pronto. No, una casa. Uf, nada de lo que vamos a soltar. ¿Qué dices, tío? Siete segundos. Gracias. Bueno, ha habido parche, por cierto, en el juego, ¿no? Esta semana, creo. O sea, en 06 o la semana pasada. Pero cosas como cómo botar el coche y eso no lo ha cambiado. Yo creo que simplemente pachean bugs o fires. Dios mío, tío. Vaya paliza. No, se me va para abajo. Entre dos árboles. Te he jugado. Muy bien, campeón. Gracias, gracias. Y tú contra todo el maíz. O lo que sea. Sí, ¿no? Yo creo que has hecho mierda, tío. ¿Dónde es? ¿Por ahí? Vale. Sí, por la hierba, no creo, la verdad. Tío, lo fantasma, que me ha jodido a la vista. Hostia, al final este día menos penalizado, tío, es que yo. Qué pro. ¡Te he ganado, tío! Qué pro. Por Dios. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo y ya sabéis que podéis dejarle like si es así, que ayuda muchísimo con el canal. Y suscribiros si no lo estáis para perder los próximos vídeos. Hasta la próxima.